Música Cuando quieras, suerte Música Música Es mucho mas sano que el Terereque Música 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 La pared es demasiado relajada La zona que ya está descansando De amar, agua fría Agua fría, sí, también Sí, ya tenés el marco para llegar Ah, sí, me voy a cargar ahora Quieren descargar un poco ¿Cuánto es? ¿Te entiendes? Ay, sí, yo Vamos a para bajar un poquito la temperatura Ay, la temperatura que por ahí Casi se me cae Ay, por Dios, que pecado Bueno, ya es costumbre comprar chipa Paramos en una de las chiperías más conocidas Que todo el mundo nos decía que paremos a comprar Y le hicimos caso Y mis pelos están terribles Así vamos a aprovechar un poquito Voy a bajar la temperatura corporal Comer albito Y voy a aprovechar las últimas horas del sol Para ver si llegamos a donde queremos llegar Por ahora venimos bastante bien Pese al calor Estamos íntegros Son ricas Son famosas Pero son ricas Y acá, para que tengan en cuenta Hay agua fría Un surtidor de agua helada Además de los sanitarios Así para el que anda sediento como nosotros Es un regalo del cielo José Félix Estigarribia Fue el comandante de las tropas paraguayas En la guerra por el Chaco con Bolivia Dirigió las operaciones Desde el frente Destacándose en las batallas de Boquerón Y Campo Grande Cuatro años después de finalizar la contienda Fue elegido presidente de Paraguay En una época de gran turbulencia política en el país Su mandato fue corto Ya que él y su esposa Julia Fallecieron en un accidente aéreo en 1940 Los restos mortales de ambos Descansan en el Panteón de los Héroes En la ciudad de Asunción Luego de su muerte Fue ascendido al rango de mariscal Cargo con el que es conocido al día de hoy Ya veníamos cansados Le apagamos la entrada Seguimos por la circunvalación Y ahora estamos improvisando De cierta forma para entrar al pueblo En la ciudad de Asunción Acá en Itacurubi de la cordillera, en la estación de bomberos, llegamos casi atardeciendo y mientras que esperábamos que llegue uno de los chicos de los bomberos para pedirle permiso para acampar después finalmente llegó Rodrigo, nos dejó acampar, usar los baños, las instalaciones desde allá muchísimas gracias conocimos a otros cicloviajeros que estaban esperando acá a Pia y a Mati de Uruguay así que desde entonces charlando, compartiendo acá acá estamos instalados ahí está Mati que le gusta salir de imprevisto así, y acá está Pia de espalda a lo fino porque sé que no hay problema con eso, de hecho va a funcionar se van a ser famosos se ven un poco oscuros ahora vamos ¿Cómo va? ¿Qué tal hacer? Buen día Encantado Ahora los agarro de día, ¿viste? ¡Vamos! para levantar la mañana a 7 y media a 7 y media Esta es la Ruta Nacional Mariscal-Estigarridia Parece una autopista la verdad Está en un estado impecable Si les digo cuándo fue reconstruida La verdad que les mentiría Parece totalmente nueva Y nosotros disfrutando de la banquina pavimentada Siempre es un placer tener una banquina pavimentada Y no estar mirando tanto el espejo retrovisor Ya voy con casi 10 grados menos de temperatura Estamos en 29.30 a las 9.30 de la mañana Y con un poquito de viento en contra Entonces de cierta forma nos refresca Nos ayuda en ese sentido El terreno acá un poco más plano Ahora por decir esto seguramente van a empezar las lomas Pero no, ya no es el mismo desnivel que había para Cacupé Y ahí está Curubí Así que bueno, mañana da lluvia Así que hay que buscar un lugar esta noche con techo Porque las tormentas suelen ser bastante fuertes acá Será en Caguazú seguramente A unos 70 kilómetros Luego veremos Nuevamente Gracias a los chicos, a los bomberos de Itacurubí Muy amables Y bueno, seguimos dándole Y bueno, vamos a ver Están muchas milanesas ¿Se nos está haciendo costumbre esto de parar al mediodía? Sí, y más con los precios de la comida de la calle Tenemos que parar porque hasta ahora se pone bravo el clima Mucho sol Mucho calor ¿Te reflejaste? Sí, qué lindo Estamos en Coronel Oviedo, ¿no? Si no me equivoco Sí Ya comimos y ahora hicimos un baño rápido No era necesario porque está haciendo mucho calor Vamos a seguir igual, vamos a parar quizá un poco más adelante Una horita más ¿Cuánto vamos a parar? Una hora más o menos Está muy fuerte y la verdad que no da para dañar la salud con este calor Por suerte hay agua en todo el camino así que eso es fundamental Y hielo Hielo también, estamos Todo cargadito con hielo Así que vamos a darle Ya está Una mojada más o ya está más No, ya está Ok, vamos Teníamos pensado hacer la parada de descanso por el calor Unos por lo menos 10, 15 kilómetros más adelante Pero No llegamos Así es rato Pero no había una sombra Peor Podría haber sido peor Porque hay lugares donde no hay una sola sombra Mirá acá Acá una vez que arreglamos esto Ya nos quedamos a descansar Luego hacemos una cintita Sí, sí Hasta que el calor merme un poco Y ya está Levantitos Los 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 Su Ros Rivers Pasemos Los ¡Vamos! 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 Acá se termina el día, en Potrero, Guayaqui, pequeño pueblito Hasta acá llegó mi energía Hasta acá llegó nuestro amor Se me antojo un teredé, pero de los teredés argentinos Y es dulce Dulce, si necesitas azúcar ¡Ay Dios! Mucho calor, mucho Y es dulce Gracias por el agua Pero, por ejemplo, nos reíamos por el... En Jujuy, por ejemplo En la provincia de Jumuy Había... En Jujuy En Jujuy En Jujuy En Jujuy Ahí en Jujuy Estudia Con la provincia de Jujuy dando vuelta por el pueblo como 2-3 horas buscando donde dormir. Nos habilitaron un lugar público, estábamos muy contentos por eso, pero después nos pusimos más contentos porque en realidad Miriam apareció y nos dijo que un mejor lugar sería su casa. Ahí la agarramos regando las plantas, gracias Miriam, la verdad que es nuestro ángel del día de hoy. Y ahí viene el mariachi paraguayo. Hola, gracias por dejarme participar en este video, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias Miriam. A vos te toca bañarte todavía, yo ya cumplí con ese pendiente. Gracias por ver el video. Una mañana fresca finalmente, ¿cuánto hará? 23 grados, 24 grados. Y nosotros, bueno en el caso, bueno creo que los dos abusamos del ventilador, estaba muy fuerte. Estaba lindo. Estaba lindo pero ni nos tapamos, así que un poquito nos complicó, pero bueno, no es más que una tos. Algo fresquito. Y ya vamos a salir en un rato hoy, tranqui, que siga este clima nublado. Y ya seguimos un ratito. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Miriam, de vuelta, de corazón. Un placer. Un buen viaje. Gracias. Antes de salir de la ruta, antes de dejar Potrero Guayaqui, pasamos por el colegio donde trabaja Miriam para saludarla, para despedirnos y saludar a todos los chicos y el personal. Todo es muy buena onda. Así que gracias Potrero, este pueblo que tiene más o menos unos 3.000 habitantes, según nos decían, y muchos trabajan en la planta procesadora que está en la entrada, que hacen harina y aceite de soja. Y está a escasos kilómetros de la reserva Guayaqui. Ahora vamos a pasar a ver si se ve algo. Y bueno, íbamos a salir un poco más temprano, pero daban lluvia, después la lluvia nos llegó y terminamos saliendo después a las 10 de la mañana con calor. Así que a ver qué nos depara. El fresquito duró poco, pero ojalá que las nubes aguanten un poquito más. Vamos para la ruta. Gracias. 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 Gracias.